Buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hoy estoy acá, acomodando el gallinero de la nueva empresa que vamos a tener. Gloria a Dios, por allá les hice a los pollos, a las gallinas, su ponedero, para que ellas pongan sus huevos. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, como pueden observar, aquí está el gallinero. Lo negocio está armando poco a poco, para ya comenzar a trabajar en pos de lo que es la nueva empresa de huevo, que muy pronto, al tiempo de Dios, como dice su palabra, que él apresura su palabra para ponerla por obra. Ya al tiempo de Dios, estaremos cosechando bastantes posturas de huevo, el cual serán transportadas de aquí a otro lugar. Gloria a Dios, para ayudar a la iglesia, para ayudar a los más necesitados. Gloria a Dios, podemos observar a la gallina, allá está la gallina, la gallina está en los ponederos, está buscando su mejor cuarto para poner sus huevitos. Gloria a Dios, gloria al Señor. Qué bueno, qué bueno Dios.